Gracias, presidenta. México ha comenzado uno de los años más sangrientos para la libertad de prensa con seis periodistas asesinados, 47 desde 2018. Una situación estremecedora que muestra la situación de violencia que viven los periodistas en México. En este contexto también esta violencia tiene rostro de mujer porque en el periodo 2010 a 2021 se han registrado más de 1.200 agresiones contra mujeres principalmente reporteras, 769 de estos casos en los últimos tres años. Esta es la situación, este es el contexto. México cuenta con un mecanismo federal de protección de defensores y periodistas que está claramente superado por la violencia. Lourdes Maldonado, recientemente asesinada, tenía protección pero no sirvió de nada. No sirve de nada porque la impunidad es alarmante. El 95% de los asesinatos de periodistas quedan sin resolver. Y en este contexto no es aceptable que el gobierno cree una plataforma gubernamental aprovechada por el presidente para estigmatizar y criticar, ridiculizar a periodistas con el pretexto de luchar contra las mentiras falsas. Esta plataforma debe eliminarse y debe luchar contra los verdaderos enemigos de la democracia en México, que son aquellos que están asesinando impunemente a los periodistas. Sin libertad de prensa no puede haber democracia.